Hola, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy bien. En el video de hoy vamos a aprender a preparar hamburguesas desde cero. Eso quiere decir que vamos a preparar el pan y vamos a cocinar la carne nosotros mismos. Aunque no creo que muchas personas compren la carne. Pero bueno, veamos los ingredientes que necesitamos. Lo primero que vamos a preparar es el Tang Song. Sí, yo sé que suena raro, pero este nombre es del oriente. Por eso es que suena raro. Ahí tienen cómo se escribe. Vamos a necesitar 2 cucharadas de agua, 4 cucharadas de leche y 2 cucharadas de harina. El propósito de esta pasta, porque es como una pasta, es darle más esponjosidad al pan. Vamos a prepararlo ahora. En una olla pequeña a fuego medio vamos a agregar el agua y la leche. Y mientras batimos vamos a incorporar la harina. Vamos a seguir batiendo hasta que éste inicie a espesar. Sigan mezclando hasta que se empiece a formar una pasta espesa, como va a parecer plastilina. Una vez que ya esté así, como plastilina, vamos a apagar el fuego y lo vamos a hacer a un lado. Vamos a necesitar media taza de leche y una cucharada de levadura. Vamos a agregar la levadura a la leche tibia y lo vamos a dejar reposar durante 8 minutos. Para la masa vamos a necesitar 2 tazas y media de harina, el tangzón que habíamos preparado antes, un huevo y una yema de huevo. 2 cucharadas de mantequilla. La mantequilla está suave, no está derretida, sino que está suavecita. Media cucharadita de sal. Y 2 y media cucharadas de azúcar. Vamos a agregarle la harina, el azúcar y la sal. Los vamos a mezclar muy bien. Ahora vamos a agregar la leche con levadura a la mezcla de ingredientes secos y los vamos a incorporar bien. Ahora vamos a agregar el tangzón. Los huevos. Y lo vamos a mezclar muy bien. Ahora vamos a agregar la mantequilla un poco a la vez. Agregamos un poco de mantequilla, la incorporamos bien y lo agregamos más. Y así sucesivamente. Y ahora lo vamos a mezclar hasta que ya no aguanten el brazo. Bueno, realmente hasta que sea una mezcla homogénea, pero no van a aguantar el brazo de todas maneras. Una eternidad más tarde. Espolvoreamos una superficie limpia con harina y vamos a trasladar la masa ahí. La vamos a amasar hasta que esté lisa y no se pegue ni a las manos, ni al pantrín, ni a nada. Si se está pegando mucho pueden agregar más harina e incorporarla a la masa. Una vez que ya está lista vamos a tomarla y vamos a estirar los bordes y los vamos a llevar al centro, a la parte de abajo. Como doblándola sobre sí misma. La vamos a hacer una bolita. La trasladamos a un recipiente engrasado, la vamos a cubrir con una toalla y la vamos a dejar leotar durante una hora y media. Ahora vamos a formar las bolitas de pan. Yo estoy usando una pesa para que sean más o menos del mismo tamaño y la forre con plástico para que no se ensucie. Volteamos nuestra masa sobre una superficie espolvoreada con harina. Cada una de las porciones que vamos a separar tiene que pesar aproximadamente 100 gramos. Si no tienen una pesa o no quieren usar una pesa, solo dividan la masa entre 6. Ahora, esto no es una bolita, es un triángulo. Así que para formar la bolita vamos a tomar las esquinas y las vamos a llevar abajo, como que la estamos doblando sobre ella misma. Y después vamos a unir las puntas que están abajo. Aquí lo voy a volver a hacer para que miren cómo es. Tomamos el pedazo de masa y vamos llevando las esquinas hacia el centro abajo. Aquí les estoy dando la vuelta para que miren cómo se ve. Luego tomo todas las puntitas y las junto. Ahora pongo la bolita en el pantry y con mis meñiques voy a jalar la bolita. El punto de esto es sellar la parte de abajo. Voy a repetir este proceso cuatro veces. Entonces, de enfrente hacia mí. Voy a girar cuatro veces la bolita después de llevarlo hacia mí. Luego lo voy girando para que se termine de sellar y puedo con mi mano darle forma redonda. Y aquí tenemos la bolita lista. Vamos a repetir este proceso con toda nuestra masa. Ahora vamos a transferir todas las bolitas a bandejas previamente engrasadas y forradas con papel encerado. Hay que dejar espacio suficiente entre las bolitas porque estas van a leudar, o sea, van a crecer y se van a expandir. Las vamos a cubrir con una toalla y las vamos a dejar leudando durante dos horas. Aquí están las bolitas después de leudar durante dos horas. Como pueden ver, han crecido notablemente. Ahora vamos a preparar el egg wash. Es una cubierta de huevo con leche para darle más brillo al pan. Vamos a necesitar dos cucharadas de leche y un huevo. Agregamos la leche al huevo y lo batimos. Ahora con una brocha vamos a bañar o pintar, como le quieran decir, las bolitas. O en este caso ya los pancitos. Y después le vamos a poner encima unas cuantas semillas de sésamo si quieren. Aquí ya están los siete pancitos listos, bañados en huevo y con semillas de sésamo. Los vamos a horner a 190 grados Celsius de 14 a 18 minutos. El siguiente elemento que vamos a preparar es la salsa para la hamburguesa. Para eso vamos a necesitar tres cuartos de taza de mayonesa, media taza de salsa de tomate, media cebolla, dos cucharadas de salsa inglesa, una pizca de pimienta, media cucharadita de sal, una cucharada de vinagre blanco destilado y dos cucharadas de mantequilla. Lo primero que vamos a hacer es picar la cebolla. Por favor, agarren bien el cuchillo. Entonces partimos la cebolla a la mitad y luego con la parte plana hacia abajo vamos a hacer rodajas que después vamos a picar. Repetimos este proceso con las dos mitades de la cebolla. En un pequeño sartén antiadherente vamos a agregar un poco de aceite. Y luego las cebollas picadas. Las vamos a dejar a fuego bajo y las vamos a mezclar de vez en cuando. Lo que queremos es que se caramelicen. Mientras se cocinan las cebollas vamos a mezclar los ingredientes para la salsa. En un recipiente pequeño vamos a agregar la mayonesa, la salsa de tomate, la pimienta, la sal y lo vamos a mezclar muy bien. Después vamos a agregar la salsa inglesa poco a poco. Créanme, es más fácil que agregarla de un solo. Luego agregamos la mantequilla. Les recomiendo que la derritan y así se ahorran tiempo. Pero igual lo pueden hacer así. Como pueden ver aquí ya las cebollas están un poco más oscuras y aquí ya están listas, están caramelizadas. Así que las vamos a agregar a la salsa y lo vamos a mezclar. Ahora vamos a preparar las tortas de carne. Necesitamos una libra de carne molida, tres dientes de ajo, tres cucharadas de romero, una pizca de pimienta, media cucharadita de sal, un huevo y eso es todo. Ahora vamos a agregar la sal, la pimienta y el huevo a la carne. Y lo vamos a mezclar muy bien hasta que esté hecho una masa homogénea. La dividimos en seis porciones y lo hacemos a un lado. Para cocinar las tortitas vamos a necesitar un sartén antiadherente y aceite de oliva. Para las hamburguesas necesitamos los panes, las salsas, seis slices de queso, lechuga, una media cebolla y dos tomates en rodajas. Es recomendable que tengan todos los ingredientes listos para solo armar las hamburguesas. Ahora vamos a hacer las tortitas de carne, simplemente aplastamos las secciones de carne que habíamos hecho. Y ahora las vamos a freír. En un sartén antiadherente vamos a agregar aceite y cuando esté caliente vamos a poner dos tortitas de carne. Las vamos a aplastar bien, que queden flaquitas porque si no puede ser que no se cocinen muy bien. Las vamos a dejar friéndose durante un minuto o un minuto y medio. Y después las vamos a voltear. Una vez que las volteamos vamos a agregar un diente de ajo y un poco de romero. También vamos a agregar mantequilla. Todo esto es para darle sabor a la carne. Cuando ya están bien cocinadas de los dos lados le damos una última vuelta y en el lado que está más caliente vamos a agregar un slice de queso. Y después le ponen una tapa encima para que el vapor haga que se derrite el queso más rápido. Vamos a tomar todos nuestros panes y los vamos a cortar a la mitad. Ya vamos a ir preparando todo. Los panes se tienen que tostar así que vamos a necesitar otro sartén antiadherente y un poco de mantequilla. A fuego medio derretimos la mantequilla en el sartén y agregamos los panes. Cuando ya estén doraditos los volteamos y cuando los dos lados estén dorados vamos a agregarle la salsa. En este punto ya podemos agregar nuestra tortita de carne, la lechuga, los tomates, un poco de sal encima de los tomates que realmente hace una gran diferencia. Y cebolla. También pueden agregar pepinillas si quieren. Luego simplemente cerramos la hamburguesa y para mayor facilidad a la hora de comer pueden forrarla con papel encerado. Aquí está la primera hamburguesa que salió. Como pueden ver se ve diferente a una hamburguesa comercial pero realmente sabe muy bien. Les recomiendo que hagan esta receta porque vale la pena tomarse el tiempo para hacer esto porque queda súper rica. Recuerden suscribirse si no lo han hecho y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.